Hola a todos, bienvenidos. El vídeo de hoy es un vídeo sobre algo que me habéis estado pidiendo mucho este verano y es que yo he pasado todo mi verano con el pelo recogido. Pero la cuestión es ¿qué nos hacemos en el pelo que sea rápido y que más o menos pueda lucir bonito y que por las mañanas no me demore mucho tiempo porque prefiero dormir a estar peinándome? No sé si es vuestro caso pero a mí me pasa. El caso es que os enseñe una foto donde lucía un moño más o menos como éste y os gustó mucho. Hacerlo la verdad es que es muy sencillo, tampoco es que sea un recogido muy perfecto, no es para ningún evento, vamos que no es algo que esté muy pulido ni muy perfecto, es más yo creo que la gracia de este recogido es su imperfección. Así que hoy en este vídeo os voy a enseñar cómo lo hago. Únicamente necesitáis tener a mano una goma, horquillas, muchas y horquillas de estas que son abiertas, que son horquillas de moño, que no os las enseño porque las llevo todas en mi cabeza. Dicho esto, empezamos. Vamos a empezar desenredando un poquito el cabello, aunque os voy a contar una cosa. La gracia de este moño es que cuanto más como el borotado queda, como más despeinado la parte de arriba, más bonito queda. No hace falta que quede tan perfecto, así que es un punto que va a jugar a nuestro favor. Más que nada porque no va a hacer falta que seamos la más habilidosa del mundo para hacer lo que vamos a hacer hoy. Pero bueno, va a quedar, ya veréis. Vamos a empezar haciendo una coleta de la altura que queráis. A mí me gusta hacerla alta porque luego me gusta que el moño se vea un poquito por arriba y ya veis que no estoy utilizando ningún tipo de cepillo. Con las propias manos voy quitando los bultitos que vayan saliendo. Me gusta hacerlo así porque así no queda todo tan repeinado y queda más el efecto que yo busco, que es un efecto más desenfadado y más despeinado, como más natural. Atamos la coleta. Se tiene que quedar más o menos así. Tenemos aquí la coleta, el rollito. No quiero tocar mucho porque si no esto se deshace enseguida. Y luego por aquí tenemos un pequeño mechón, las puntitas que han quedado porque no hemos sacado del todo la coleta. Hay que intentar apurar todo lo posible. Ahora tenemos que empezar a darle forma al moño. Voy a empinarlo para que lo veáis. Voy a meter el dedo por la parte del centro, que es la primera que vamos a asegurar, y me lo voy a llevar hacia adelante. Estoy tocando con mi dedo la cabeza y ahora con una horquilla voy a asegurar esa parte metiendo la horquilla por dentro del rollito. Así no se ve y se queda todo bien asegurado. Primera parte hecha, la más importante, sujeta en la parte del centro. Vamos ahora a los laterales, que como veis suelen quedar caídos. Vamos a meter de nuevo el dedo en el rollito, lo cogemos y le damos una media vuelta llevándolo hacia atrás para, digamos, terminar de cerrar el círculo por la parte de atrás. En la otra parte hacemos lo mismo. Metemos el dedo por dentro del rollito, lo cogemos y lo llevamos hacia atrás. Así estaríamos cerrando el moño. Quedaría muy redondito, pero aún tenemos que perfeccionarlo. Así que vamos a hacer lo mismo en aquellas zonas que se han quedado como más débiles, les falta sujeción y darle algo más de forma. Por ejemplo, en esta parte de aquí meto el dedo de nuevo dentro del rollito, le doy medio giro, estoy con mi dedo presionando en mi cabeza y con una horquilla nuevamente la meto por dentro del rollito y atravieso. Más o menos ya lo tendríamos listo. A mí lo que me gusta ahora es que lo hacer es meter los dedos e ir creando más bolsa en todo el casco para que no quede todo tan repelado. Vamos aflojando todo el casco. La parte de delante yo la he hecho así porque es como más cómoda voy, pero podéis hacerlo con flequillo, una mecha hacia el lado o dejando pelitos colgando o haciendo un pequeño tupé. La parte de delante ya es a gusto vuestro. A mí, por ejemplo, me gusta mucho aflojar esta parte porque me gusta que estos pelitos que caen así como que no tuvieras peinado en una semana, me gusta que caiga. Lo aseguramos todo con laca. Ahora una cosa que hago muchísimo cuando me hago moños o recogidos es ponerle alguna decoración pero que tiene un segundo sentido. En este caso, voy a colocar este lacito que lo suelo utilizar muchísimo. Por detrás viene una pinza y lo suelo colocar en aquellas zonas donde no ha quedado quizá del todo muy pulido o hay algo que quiera tapar. La decoración ya la ponéis a vuestro gusto. Muchas veces lo suelo colocar justo aquí abajo, me gusta mucho cómo queda y además me sirve para sujetar esos pelitos que os había comentado que caen hacia la nuca, pero hoy lo voy a colocar aquí que se me veían algunas horquillas y así las tapo. Espero que os haya gustado, ya habéis visto que no es nada difícil y a pesar de que es muy fácil, si no os haré la primera, que lo sigáis intentando una y otra vez porque enseguida seguro que os sale. Es más, parece que cuanto más desecho, más imperfecto, más bonito se ve. Si os ha gustado, por favor darle un like y compartirlo con vuestras amigas y si habéis dado con este vídeo por casualidad y no estabais suscritos a mi canal, podéis suscribiros muy rápidamente para no perderos ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos el próximo domingo.